La verdad que es una alegría muy grande la primera vez acá en Manfredi, la estación experimental, y compartiendo este congreso de valor agregado juntamente con todas las autoridades nacionales, provinciales y municipales, ver realmente la movilización que ha producido a nivel de los intendentes, legisladores y por sobre todas las cosas los productores que están ávidos del apoyo que da la institución en la generación de nuevas tecnologías, en el apoyo al valor agregado de su producción, y que lo que fija permanentemente nuestra Presidenta es que tenemos que empezar a exportar nuestro trabajo, nuestra voluntad y no solamente nuestro grano al mundo porque esto es lo que necesita Argentina, potenciar todos sus recursos. La realidad es que el Estado tiene que estar siempre presente y tiene que conducir estos esfuerzos de los productores, porque muchas veces los productores no saben cuáles son los caminos que tienen que seguir para lograr lo que anhelan, como puede ser la producción de origen o el sello de calidad, y eso es donde el Estado apunta. El INTA lo ha venido haciendo a lo largo de los años, la Secretaría de Agricultura y ahora el Ministerio también lo hace, y esa es la forma que tenemos de sumar voluntades, pero a su vez adquirir la experiencia que otros tienen en el trayecto de haberlo realizado ya con otros productos a lo largo y a lo ancho de nuestro país. Me parece que ese es el camino, y hoy tenemos herramientas sumamente valiosas, como son créditos, como es la disposición de todos los funcionarios, pero por sobre todas las cosas, una nación que mira fuertemente las regiones, una nación que mira realmente las economías regionales, y sus funcionarios que saben que de la mano de las economías regionales se puede crecer, porque durante muchos años nos hemos olvidado de cuál era la periferia de la patria y no la hemos podido integrar, todo estaba en la centralidad, pero en los últimos 8 o 10 años estamos viendo rápidamente ese acople que hay, desde las economías regionales al centro de la producción. Gracias por ver el video.